Buenas tardes. Entonces iniciamos la tercera sesión del seminario, que tiene que ser la conclusiva, por lo menos será la que termine bien o mal, pero va a ser la que termine. Voy a insistir antes de referirme a lo que inicié ayer, que es de qué forma... ...en Shaum o Cosmovisión, judía, se introduce en las civilizaciones griega, helenística y romana. Y inicié con San Pablo, diciendo San Pablo es el personaje histórico concretamente que empieza este proceso, que utilizaré para denominar a este proceso un término teológico, teológico, pero yo voy a servirme de él culturalmente, que es el término encarnación. El término encarnación tiene en mi vocabulario actual el mismo significado que tiene el término inculturación o inculturización en ingreso de una cultura en otras culturas. Por consiguiente, cuando se trata de nada biológico, no se trata de una segunda persona de la Trinidad que se encarna en el vientre de una mujer, sino que es simplemente un fenómeno sociológico o socio histórico de inculturación. Ayer estuve dudando si decir lo que ahora voy a decir, porque sé que se me va a llevar tiempo. Y luego me dicen, pues, la primera parte, el inicio está muy desarrollado y el resto ha sido precipitado. Bueno, pues, pero ahí es donde yo encuentro toda la fuerza de lo que voy a decir. Porque miren bien. Europa, no digo políticamente, digo culturalmente. Europa dejará de ser lo que ha sido durante, pues, milenios. El mundo, vuelvo a este triángulo, estos son los tres puntos inicial, repito una vez más, la parte inferior es similar, tiene muchos puntos en contacto, porque que sea habla en griego o se habla en latín, esto siempre será accesorio, que sea este pensador o sea otro pensador el que produce el discurso, es secundario, frente a otro pensador, esto. La Weltanschau, es decir, la comprensión de la totalidad que tienen los judíos con respecto a la que tienen los griegos y los romanos es completamente distinta. El griego dispone de un término y de un concepto peculiar que es la physis, de donde ha provenido después la palabra física. Lo que sucede es que la palabra física se refiere a un... la misma palabra, la traducen los romanos o los latinos con la palabra natura. Escribo con nuestro alfabeto, la PH es la F, y para los romanos la natura. Fisis viene de un verbo griego fío, que significaba nacer, surgir, brotar. Nativitas, natalis, nacimiento, nacer. Por lo consiguiente el concepto es el mismo, physis y natura. Pero ahora mucho cuidado. La física es un ámbito único, no hay nada fuera de la physis y de la natura. Una esfera, imaginen una esfera extraordinaria, dentro de la cual está todo, absolutamente todo, fuera de la physis, que hay nada. La physis es un ámbito dentro del cual todo nace, muere, vuelve a nacer circularmente. Por consiguiente la physis es eterna, no tiene ni principio ni fin. Siempre ha habido physis. La podría representar con una sección de la esfera, simplemente con un círculo. Ahí está todo. Aquí dentro está todo. Y ahora cuidado, ahí dentro están los dioses. Los dioses no han hecho la physis. La physis ha fabricado a los dioses. A Zeus, a Apolón, a Ateneos, a Júpiter, o Jobis, para la repetición. Ahí están. De manera que, antes de que haya un dios, hay la physis. Lo único que sucede es que los dioses, con respecto al resto de la physis, son inmortales. No mueren. Aparecen y no mueren. Alguna diosa como la de la sabiduría, la mitología griega, Pallas Atenea, en Grecia, la hace nacer del cerebro de Zeus. De manera que a Zeus, un buen día, tenía unos dolores de cabeza tremendos, terribles, y llamó a Hefaistos. Hefaistos es el que trabaja con el hierro, es decir, es el herrero que trabaja con el fuego, el hierro, el fuego, etc. Es el dios Hefaistos. Y le dice, ábreme la cabeza porque no sé qué tengo, pero me duele muchísimo. Y le abre la cabeza y sale Pallas Atenea. La Tierra, el Padre, el Partenón de Atenas. Ahí está todo. Y nos encontramos por consiguiente que no tiene sentido preguntarse de dónde viene el mundo. El mundo se autoexplica. Los discursos que se hagan acerca del mundo se autoexplican a sí mismos. No hay que recurrir a nada externo. Esto no se parece nada a la manera judía. Y claro, ahí está el kit de la cuestión. En la medida en que los judíos van a penetrar aquí dentro, y a esto le vamos a llamar, o yo le llamo cristianismo, inicio de Europa, pues parece que se... Lo van a ver. Presento a los judíos. Y los judíos los saco de... No ahora de... De Siodo, como antes, etc. Los judíos los saco del libro del Génesis. En castellano, en hebreo, dice lo siguiente. Bereshit para Elohim, Weha Shamaim, Weha Aretz. Bereshit es en un principio, pero cuidado. Inclusivo la traducción al alemán de Lutero, en un principio. Y uno puede pensar que es un principio temporal. Hebreo. Cuenta de todo. Puestos a fundamentarlo todo desde el inicio, desde la base, desde el fundamento. Puestos a encontrarle sostén a todo. Y ahora suelta. Puestos a... Le voy a poner el símbolo este del triángulo, porque es un símbolo, más o menos, en que se ha querido representar al Dios cristiano, frecuentemente, por aquello de la Trinidad, tres ángulos, un triángulo, etc. Pero es simplemente para presentar. Elohim está en plural. Es un plural. Es los señores máximos, los dioses, los potentes, en plural. Y ahora viene el verbo. Elohim, baraj, y el verbo está en singular. Esto le hubiera gustado también a Michel Foucault. Porque, hombre, pues, el sujeto de la frase en plural, y el verbo en singular. Pues esto es posmodernidad, esto queda bien. Elohim, baraj, los señores, los potentes, los máximos, creó. Creó, weha-shamayim, weha-aretz, clarísimo, los cielos y la tierra. Entonces están esto, cielos y tierra. Cielos y tierra, más o menos se correspondería con el concepto de physis, griego, o natura griego. Pero observe la diferencia tremenda, brutal que hay. Mientras que el mundo es autoconstructor de sí mismo, autoexplicativo de sí mismo, este es el concepto griego y latino de physis y de natura. Esto, esta realidad donde nos encontramos nosotros, los seres humanos, esta realidad es resultado de baraj, creo. Y crear es un concepto, ciertamente, hay que esperar el siglo XIII medieval para que se perfile el concepto de creación. Pero ya el baraj este en hebreo significa poner algo a partir de nada. Miren el texto hebreo del Génesis cuando habla de la creación de Abraham, ay, perdón, de Adán, nunca, que dice, tomó arcilla, etc., como no utiliza el verbo baraj, utiliza un creó al hombre. Y aquí pone creó. Desde nada, sin que hubiera nada, aparece nuestro mundo. Nuestro mundo, por consiguiente, es el resultado, es una variable dependiente de lo otro. Esto, yo lo definiría como lo mismo. Esto es siempre lo mismo. Dios para él es lo otro. En el mundo griego y romano no hay creación del mundo. Hay autonomía del mundo. El mundo es señor de sí mismo. Los dioses juegan un papel secundario. iba a decir hasta ridículo, si no lean, por ejemplo, la Odisea, o leen la Ilíada, se pelean entre ellos. Hay unos dioses que protegen a unos y atacan a los otros. Parece un juego de adolescentes. Aquí no. Y algo que no voy a insistir más, de momento os ha quedado muy claro que cuanto hay, lo hay desde nada. Si era esto de otra manera, nos encontraríamos con lo siguiente. Nos encontraríamos con que el mundo podría salir por emanación de Dios y el mundo sería divino y caeríamos en el panteísmo. Pero esto no emana de Dios, esto no es substancia divina, esto es completamente distinto. Hay una fractura tan radical que cuando Moisés le dice a Dios enséñame sube a la montaña del Sina y yo también la subí. Subí a la montaña del Sina y subí. Entonces cuando Moisés subía allí tiene yo diría la cara dura de dirigirse a Elohim o Yagbe y decirle muéstrame tu rostro enséñame tu gloria quiero verte tal cual eres de una vez porque la respuesta es a mí nadie puede verme si alguien me viera moriría en el acto. Por consiguiente hay una fractura absoluta entre lo uno y lo otro. Este este hecho me parece primordial ahora lo que será la encarnación de la internacia. Es decir hay que entender este hecho cultural por el cual la última esencia del judaísmo la última esencia del judaísmo yo no soy judío pero he hablado con muchos rabinos tanto de la universidad de Jerusalén como del centro bíblico judío de Marsella en Francia y creo que la interpretación que hago es correcta este mundo judío divino es un mundo diferente es lo otro no tenemos ni nombre estos nombres de Elohim o él o Yacbe etc estos son pantallas para distraer o dejar ver lo que hay detrás no hay nombre de Dios no existe el nombre de Dios Inculturación dicho ahora fuera de la historia fuera del proceso histórico conceptualmente yo me encuentro por un lado hablando en terminología hegeliana tesis o sea una afirmación sostengo que tesis la tesis puede ser la tesis judía por un lado lo otro que sería lo divino y está lo mismo lo mismo en lo mismo ninguna diferenciación substancial esto implica una contraposición de lo otro y de lo mismo del mundo es una contraposición frente al mundo greco-romano que es la antítesis en concreto lo mismo lo mismo solo hay autoconservación autopoder y aquí y aquí no aquí se encuentra la flaqueza suma tan suma es la flaqueza de lo mismo que como no haya constantemente un esfuerzo de alguna forma creativo por parte de lo otro se hunde y ahora pues la síntesis cristiana conceptualmente y ayer lo advertí porque he recibido a veces en fin críticas un tanto severas pues me parece que es no entender yo trabajo como filósofo y no me meto ni con biblias ni con es decir con estudios bíblicos ni con estudios teológicos y hacer una interpretación que no pretende ser ni verdadera ni falsa sino simplemente esta ahora lo cristiano no hace más que tomar lo otro que está enfrente de lo mismo e introducirlo en un ámbito siguiente esta concepción esta contraposición entra en algo que es identidad la contradicción entra en la identidad esto conceptualmente pasemos ahora a lo histórico el concepto de encarnación el concepto de encarnación históricamente les decía si aquí empezamos ahora con este triángulo que ha prescindido de él este hubiera tenido una historia latina hubieran tenido un desarrollo cultural propio sin duda alguna por otro despliegue cultural propio hubiera seguido pues un determinado despliegue que en parte ha sido así pero en el año más o menos con pongamos el 60 entre el 50 y el 67 que es cuando muere Pablo de Tarso en el 67 50 es la primera carta o epístola que envía a partir de este momento se inicia un intento de que lo otro lo distinto lo innombrable lo inefable ingrese dentro del mundo tecnocientífico dentro del mundo de la razón dicho con otro lenguaje que lo que se sostiene por fe entre en aquello que se sostiene y ahora yo ya les hago la siguiente pregunta es posible que convivan la fe y la razón o forzosamente una va a sacar de delante a la otra del proceso de encarnación que es hoy día un proceso fundamentalista el proceso fundamentalista es y razón no fe sí razón no sea en el islam sea en el judaísmo sea en el cristianismo no me importa en ambos casos fe sí razón no este es un problema por otra parte que el discurso medieval filosófico medieval enfronta buscando diversas soluciones por ejemplo hay dos verdades las verdades de razón y las verdades de fe unas las revela Dios y las otras las piensa el ser humano pero estas son soluciones yo diría de pastiches enredos pero no no es una solución clara y nítida se trata por consiguiente de introducir el absoluto trascendente dentro de la pura inmanencia yo en el mundo griego romano me lo explico todo con la razón científica y con la razón tecnológica en el mundo griego no me explicó nada con la razón perdón en el mundo judío no me explicó nada con la razón sino que yo tengo que entregarme tengo que hacer confianza es otra otra cuestión este proceso es el proceso que he llamado de creación del cristianismo estructuración histórica del cristianismo desde este año hasta más o menos el año cuando esto se inicia aquí yo diría que el año indiscutiblemente en el que esto parece lograrse por consiguiente inicio propiamente del cristianismo el 325 ¿por qué en el 325? porque en el 325 está el concilio de Nicea en la ciudad de Nicea en la Turquía actual en la ciudad de Nicea también estuve allí con la curiosidad de ver no queda nada en la iglesia donde Constantino esto fue Constantino el Grande reunió al concilio no el papa es que el papa ni asistió al concilio de Nicea el papa estaba en Roma mandó a dos sacerdotes en representación suya había obispos y presidió el concilio de Nicea el emperador de Bizancio o Constantinopla el emperador de Constantinopla preside y en este concilio ¿qué se declara? pásmense ustedes en este concilio se declara públicamente con algunos obispos en contra que Jesucristo el Jesús de la fe que para ellos es a la vez el Jesús de la historia yo sí que introduje una división que en Jesucristo que Jesucristo es realmente hijo de Dios por primera vez se ponen de acuerdo en hacer esta afirmación esto en términos teológicos es la traducción de lo que yo llamo inculturación se ha aceptado finalmente algo que para el judío será siempre una blasfemia que Dios se encarne esto es una blasfemia un Dios al cual no puedo verle el rostro este se encarna una blasfemia y para los romanos y latinos es el hazme reír clavado en la cruz ya me dirán ustedes que Dios es este ellos no podían imaginarse ni a Júpiter ni a ningún otro Dios pues clavado en una cruz porque esto hubiera sido el final el crucifijo el crucifijo y esto es San Pablo que lo reconoce San Pablo dice lo que yo predico es una estulticia la fe es una estulticia es una falta de razón blasfemia para los judíos como yo dice San Pablo de risas y de burla para los judíos polenísticos como romanos aquí hemos llegado a un punto pues yo diría importante de estructuración de Europa es aquí donde empieza Europa Europa la entiendo como aquella pretensión aquella osadía de decir el sentido de Europa no lo da la razón el sentido de la Europa lo da lo indefiible indiscutible lo absoluto esto es buscar valores esto es buscar valores empieza toda una historia del cristianismo una historia del cristianismo en una primera fase yo les pondré aquí el cristianismo tiene una primera fase desde este momento que se inicia es una primera fase expansiva una vez esto organizado expansiva en dos direcciones expansiva en cuanto a las áreas culturales se extiende como un cáncer por todas partes va al mundo del arte va al mundo de la ciencia por todas partes es inconcebible en la época ya medieval pues estamos ya empezando prácticamente en la época medieval en la terminología de los historiadores digamos tradicionales no hay ningún mapa cósmico estos dibujos que se hacían del cosmos etcétera que en la parte superior no esté la figura o de jesucristo o del dios uno y trino es decir esta concepción está ingresando por todas partes la técnica y la ciencia tienen esta sino no se entendería el dramatismo que se vivirá a partir del renacimiento estamos pues en un momento de expansión cristiana expansión que la realizan hasta el año mil gentes como el emperador teodosio convertido y al cristianismo cuando el poder político se convierte acepta esto acepta esto estamos pues ya dentro de una situación absolutamente nueva y es una Europa que a la vez tanto política como sociológicamente como científicamente como artísticamente pasa a ser cristiana se convierte en una manera de hacer de proceder de producir en el cual Jesucristo es el logo Jesucristo es el punto de referencia les he hablado de Teodosio Teodosio siendo emperador romano es un emperador romano Teodosio siendo emperador romano convierte al cristianismo en religión del estado del imperio es la religión oficial del imperio y a partir de este momento se prohíben todos los cultos paganos toda manera de hacer que se explicara inmanentemente es decir se persigue al mundo tal como le presenté griego y romano esta es una situación pues evidentemente de violencia que ha sido la forma se extendió se mataba a quien se le pillaba con ritos paganos en la Europa ya más continental ustedes tienen que saber supongo que Teodosio divide al imperio romano en dos el de oriente capital Constantinopla y el de occidente capital Roma esta es una primera división que venía pedida por la lengua venía pedida por la mentalidad que hay distinta entre lo griego y lo latino Teodosio pues realiza una práctica una violencia para que triunfe el cristianismo pero tenemos en el interior un personaje del año 800 Carlo Magno Carlo Magno es el que extiende el cristianismo en todo el mundo contra el pagano Carlo Magno contra los germanos por ejemplo hubo una exterminación tremenda de pueblos germanos son pueblos que no son ni griegos ni romanos son pueblos paganos al margen de la cultura greco-romana y se va extendiendo el mundo este cristiano esta concepción el sentido de la historia europea a partir de aquí que es cuando nace Europa el sentido lo da algo que se encuentra fuera de la historia esto es la concepción tal cual fuera de la historia con esto se llega al año 1000 más o menos el año 1000 yo no soy historiador pero me he leído bastantes obras de historia para poder pensar estos temas hacia el año 1000 el cristianismo está completamente extendido hay un cristianismo latino con un obispo que saca la cabeza para encima de los demás que es el de Roma que se llama papa y luego está el patriarca obispo patriarca de Constantinopla griego es un cristianismo extendido numéricamente la capa muy amplia en el siglo VI se convierte al pensamiento ortodoxo griego llamaremos cristianos ortodoxos cuando viene el cisma todo lo que es Rusia por consiguiente observan ustedes que hasta llegar a la frontera con Siberia todo es cristiano todo inclusive es cristiano Inglaterra Irlanda y Escocia los emperadores romanos pudieron conquistar tan brutos eran los escoceses en la época solamente esto que Adriano puso dos fronteras en la Gran Bretaña que van de mar a mar dos fronteras se pueden ver hoy día estas fronteras son dos muros dos murallas no muy altas dos murallas ya dice y ya que no podemos conquistarlos por lo menos que no nos molesten y los separaron pues el cristianismo logra con monjes que vivían en el norte de África en el actual Egipto pasar por el estrecho de Gibraltar siglo VI llegar a Irlanda convertir a Irlanda al cristianismo llegar a Gran Bretaña ir a Escocia saltar a Alemania y todo esto se convierte y es la entrada de la que yo llamo cristianismo como cristiandad el cristianismo como cristiandad es esta parte de aquí esto es la expansión del cristianismo y esto es la cristiandad es decir una concepción cristiana y en este sentido europea es el inicio de Europa he dicho una concepción cristiana que lo impregna absolutamente todo por consiguiente se instala en una área geográfica notabilísima frente a el mundo islámico frente al islam no olviden ustedes y antes no lo he puesto en un esquema y lo tengo que colocar antes no me formulen preguntas sobre el particular bueno pues no sé dónde le habré dejado el papelito en cuestión simplemente les digo que del mundo de la cosmovisión pongamos que esta es la cosmovisión judía arranca desde aquí arranca como he dicho una línea que es el judaísmo que continúa a sus aires pero en el 622 622 égira de Mahoma es el inicio del islam la vel tan shau la cosmovisión que tiene el islam el corán es la que tiene el judío aláj o alajuna no sé es es yakbe es el mismo yakbe es la misma concepción que después se estén matando en un territorio concreto actualmente esto es otra cuestión esto no me no me concierne ahora esto es una cuestión política de un determinado periodo de la historia y entonces el islam sigue su camino este islam que sigue su camino invade porque el islam también tiene una fuerza como el cristianismo expansiva tiene la concepción ecuménica la palabra oikumene es griega universalista hay que llevar el islam a todas las tierras como el cristianismo hay que llevarlo a todas las tierras hay una progresión del islam que invade Europa por el sur 711 invade por Gibraltar el estrecho de Gibraltar invade España invade toda la península derrota a los visigodos los reyes visigodos cristianos se dirige hacia París diríamos hacia el norte hasta que en Poitiers los reyes franceses derrotan y les hacen retrasar retirarse hasta los Pirineos hay un momento de expansión digo esto porque a veces me preguntan y usted donde coloca el islam y donde está el islam observen la velta en shalom o cosmovisión es la misma que el judaísmo arrancan de lo mismo Dios es lo otro entran en una mezquita y no verán jamás una representación de Dios más aún ni figuras para que no haya tentaciones de ninguna clase ni animales no los hay en el judaísmo tampoco el drama se inició en el cristianismo ahí sí porque y ahí viene y aprovecho esto nótenlo observen el cristianismo que le pasa el cristianismo tiene una parte que viene de Grecia Roma que no tiene ningún inconveniente en representar a los dioses y dibujarlos y hacer historietas con ellos pero por la parte que hay de judaísmo metido dentro del cristianismo esto no esto está prohibido y viene la guerra de los iconos de la a muerte a matarse entre ellos quienes defendían que se puede representar icónicamente a través de imágenes se puede representar a dios y quienes decían no finalmente después de decenios de luchas violentas pues se asumió y aquí hay un primer momento ya de decepción hay un primer momento en que se dice pues haremos como los griegos y romanos vamos a representar a lo divino y lo vamos a representar con pinturas con esculturas con relatos etcétera etcétera observen ya que que en su seno el cristianismo desde el primer momento Europa desde el primer momento trae su un germen de descomposición de inviabilidad de esta realidad esto no puede durar excesivamente puede durar algún que otro milenio que ya es mucho pero esto no puede durar si ustedes ponen como criterio último la razón le sale una cosa si ustedes ponen como criterio último la fe le sale otra casarlos tarde o temprano esto se va a notar bien y estamos aquí pues en el periodo ya al año mil en el año mil se ha instalado el cristianismo muchos obispos pasan a ser incluso señores feudales el papa llega a tener un poder sobre la tierra el rey Pepino el Breve y concretamente carlo magno le da las primeras tierras al obispo de roma que finalmente ha quedado reducido después del siglo XIX al Vaticano él es rey del Vaticano él es señor político del Vaticano esto es un hecho evidentemente extravagante miren como ustedes pueden darse cuenta de otra historia en Irán en Irán se ha hecho un estado islámico teocrático es decir quienes mandan son los sacerdotes quienes mandan son los que representan a la divinidad y un judaísmo laico un judaísmo que sea reverente con su propia manera de pensar tiene que ser un judaísmo teocrático es Dios quien manda no un hombre el que manda y veréis como en los estados islámicos hay este problema y gran parte de las violencias que hoy día vivimos están aquí precisamente colocadas porque estos estados como Egipto son estados más o menos laicos son estados que han adoptado formas greco-romanas de convivencia y por lo tanto hay una cierta traición a la cosmovisión originaria y no les extrañará si cada vez más hay más fundamentalistas que vuelven a decir volvamos a lo prístino a lo originario y no nos dejamos pervertir por occidente y cuando dicen occidente están diciendo por Grecia y Roma porque lo del judaísmo ya en este momento casi desapareció el elemento judío del cristianismo casi desapareció alguna cosa que les puede llamar la atención de este periodo del cristianismo vamos a ver si encuentro un logo que me resuma que me resuma esta época de cristiandad miren el románico que es una pintura para mi gusto extraordinaria que viene que viene del arte bizantino oriental de bizancio bizantino a través de Ravenna o Ravenna que decimos nosotros pero los italianos dicen Ravenna se introduye este arte para el norte de Italia y finalmente se expande para todas partes ¿cómo representa a este Jesucristo a este encarnado como lo representa? es el Pantocrator yo no sé si aquí se estudia el arte románico pero si lo estudian verán que se representa sentado en un trono a un señor potente sentado en un trono mayestático rodeado como una especie de almendra que dicen sagrada los que estudian el arte este románico como una especie de almendra y el centro este es el centro de todo y en todas las representaciones del juicio final de la época de cristiandad de la época que llamamos medieval en todas quien preside el juicio final es Jesucristo y observen que es tajante el juicio final a la derecha están los que van al cielo y a la izquierda los que se condenan que la escultura los bajos relieves románicos son en este caso otra cosa son simples yo diría como flashes rápidos este del románico porque es el logo que me resume todo esto pero tienen ustedes por ejemplo en otro ámbito el ámbito del carnaval se celebraba la cuaresma y había carnaval había carnaval pero el carnaval se valía porque se empezaba la cuaresma 40 días de ayuno y sin carne y porque después se celebraba la resurrección de Jesucristo carnaval después verán como a partir del renacimiento el carnaval vale por sí mismo yo les invito a ir a ver el carnaval de Venecia actualmente el de Venecia que se inicia en el siglo 16 17 y este carnaval de Venecia vale por sí mismo no porque haya después que celebrar la resurrección de Jesucristo hemos cambiado completamente en la época medieval no era así en la época del románico no es así en la época del gótico no es así vale por sí mismo si han oído ustedes algunos monjes benedictinos cantando gregoriano que es la música de la época cantando gregoriano que es música del siglo XII verán que es una música que invita no a la distracción sino a la concentración en sí mismo a inmer entrar en uno mismo para no perderse en las cosas del mundo el arte como han visto es una una verdadera manifestación de este triunfo del cristianismo y podría poner muchísimas otras cuestiones he puesto el Panto Crator he traído también lo del canto gregoriano etc pero se inicia un derrumbe a finales del 14 y ya en el 14 se huele la llegada del renacimiento toscano y esto es algo que indicará la quiebra de Europa entendida como origen cristiano en el 14 hay un conjunto de místicos alemanes de la renania como maestro Eckhart que se ¿por qué nace la mística? porque se empieza a dar cuenta que el cristianismo se está convirtiendo a Grecia y a Roma de manera descarada y que cada vez hay otro en este mundo y que cada vez hay más este mundo que es el mundo griego y romano ¿y qué hace el místico? el místico actúa como protesta contra esto el místico escapa al poder de la iglesia el místico no espera ver qué dice el obispo o qué dice el papa el místico se pone en contacto directo con Dios toda la mística y luego no voy a hablar más de ello castellana Teresa de Jesús San Juan de la Cruz toda esta mística ya en renacimiento en el renacimiento continúa siendo una protesta por esto la inquisición los persiguió porque se ponían en contacto directo con Dios en vez de hacerlo a través de la institución y de la jerarquía empiezo pues el renacimiento y ahora coloco aquí en esta nueva hoja este inicio renacentista toscano el renacimiento lo insinué me parece el primer día de mi exposición el renacimiento lo coloco en esta flecha avanzamos en esta dirección en el año 1486 Pico de la Mirandola redacta un libro corto titulado de hominis dignitate acerca de la dignidad humana y de donde le viene al hombre esta dignidad por encima de las bestias y por encima de los árboles y de la vegetación de donde le proviene esta dignidad y lo que decía el primer día si se lo hubieran preguntado a alguien de la época medieval fuera catedrático de París porque las universidades empiezan en el periodo de cristiandad siglo XIII siglo XIII la primera de todas es París está Oxford está Cambridge está Salamanca en España etcétera etcétera está Boloña en Italia Pádova en Italia empiezan las universidades si se lo hubieran preguntado igual a un catedrático de universidad que a un analfabeto campesino todos hubieran respondido lo mismo el hombre es el espejo de Dios es una reproducción de Dios en diminuto o en borroso pero es una reproducción de Dios y ahora estamos en un mundo que se llama cristiano igualmente el renacimiento la gente iba a misa cristiano pero nos encontramos con un texto enormemente llamativo el ser humano es digno tiene dignidad por encima del resto de seres porque es el único que se autoconstruye la vida es el único que se fabrica la biografía y los otros vienen diríamos son productos prefabricados un león es un producto prefabricado el ser humano a partir hoy día decimos de un código genético se auto hace se auto fabrica por lo menos en una parcela aunque sea pequeña tiene esta posibilidad este es el inicio pongo esta fecha que es una fecha gratuita puramente gratuita convencional como tantas cosas hacemos por didáctica porque se publica se publica el librito este de pico de la mirandoa pongo ahora este renacimiento en muchos campos tomad el arte y mirad por ejemplo la capilla sextina ahora se puede ver de nuevo hasta ya ha pasado años y años los japoneses pagaron la capilla sextina pagaron toda la renovación de las pinturas poniendo las pinturas originarias prístinas que son de colores vivos fuertes verde azul fuerte las pinturas de Miguel Ángel en la capilla sextina en la cual sale Dios representado y está Jesucristo representado aquel Jesucristo no es un Apolón griego es decir no hemos dejado el gótico y el romano europeo cristiana y empezamos sin darnos cuenta a continuar explicando historietas sagradas pero evidentemente con una mentalidad pagana greco romana y esto es así y esto en el campo he puesto delante el gótico habéis visto una catedral gótica supongo evidentemente en México si hay gótico es un gótico pues neogótico no puede haber gótico porque se termina el gótico prácticamente en Inglaterra en el 15 pero ordinariamente se coloca en los siglos 13 y 14 el gótico el gótico observen que es un un arte que acaba en punta acaba en punta y que te lanza hacia el exterior te dice sal fuera lo importante está fuera en vez de tomar el gótico tomen Brunelleschi Brunelleschi que es el arquitecto del renacimiento toscano que se fue a Roma a estudiar a Vitrudius el constructor de la Roma imperial a estudiarlo y a ver las ruinas y a partir de aquí hace fíjense estudiándolo hace una arquitectura pagana hablo de pagano paganismo greco-romano y uno se encuentra cómodo en una iglesia de estas no tiene por qué aspirar a ir a no sé dónde entonces se pone dentro y se está muy bien miren San Pedro del Vaticano San Pedro del Vaticano es una iglesia grandiosa pero no te lanza a algo exterior a San Pedro del Vaticano se está bien ya está cómodo la proporcionalidad son edificios proporcionados y claro esto evidente no no lleva a a grandes a grandes experiencias religiosas ni a grandes experiencias de buscarle el sentido en el mundo del más allá el sentido se encuentra en el mundo de acá frente al gregoriano del siglo 12 13 inclusive 14 aparece la música polifónica palestrina por ejemplo victoria música polifónica que uno goza sentado es decir hay gente hoy día perfectamente atea que pues va a una iglesia para escuchar música polifónica porque se lo vale por sí mismo no te remite a otro lado no hay una austeridad musical hay un goce en el presente hay un disfrutar sensitivamente sensorialmente del presente me parece que estas son algunas cosas importantes pero quiero añadir otra consideren ahora a Galileo Galilei tomemos la física tomemos la astronomía Galileo Galilei claro la Inquisición le persigue la Inquisición le persigue y por qué le persigue la Inquisición la Inquisición le persigue según la documentación que tenemos porque defendió pues que el centro del sistema es el sol y los demás planetas dan vueltas la Biblia se hacía de la Biblia en la época entonces encuentra esto y hace una física por ejemplo hablo de física ahora no de astronomía hablo de física construye una física prescindiendo de Dios si ustedes van a la Universidad de París en el siglo XIII donde está Tomás de Aquino o donde está Alberto Magno que hacía física Alberto Magno era profesor de ciencias naturales diríamos pero era profesor de esto impensable una biología si no está referida a lo otro mientras que ahora él que era un hombre que iba a misa todos los domingos el bueno de Galileo Galilei que por cierto si van a Italia alguna vez mi consejo es vayan a ver a este personaje para los italianos en la Chiesa de la Santa Croce la iglesia de la Santa Cruz la iglesia franciscana en la cual están enterrados los hombres célebres de la Toscana y después se ha añadido alguno que tampoco era de la Toscana allí está enterrado Maquiavelo en las capillas laterales donde nosotros colocamos a la Virgen de no sé qué a Santa a San Pancracio o quien sea las laterales allí está enterrado pues Galileo allí está enterrado Leonardo da Vinci allí está enterrado Verdi al compositor etcétera allí está enterrado Fermi físico atómico actual bueno actual yo ya porque este no es de otras épocas están enterrados los grandes personajes pues bien vayan allí para rendir homenaje a este hombre que tiene la una visión extraordinaria que fue hay ciencia y sólo hay ciencia ciencia del mundo este es el concepto de nueva ciencia galileana un físico estudia fenómenos no estudia el mundo y el fenómeno dice cómo funciona el mundo pero no dice nunca que sea el mundo esto es extraordinario esto es una rotura realmente extraordinaria y es un golpe terrible a la encarnación tal como yo lo expliqué antes porque esto es lo que hacía el señor Arquímedes esto es lo que hacía pues Hipócrates en medicina inclusive la medicina del renacimiento estudia y hace anatomía que estaba prohibido por aquello de la resurrección de la carne porque si la hemos partido muchos trocitos pues habrá más trabajo al final para recomponerlo todo entonces estaba prohibido la 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 anatomía es decir disección disección anatómica esto se empieza con Vasari Vasari es un médico del renacimiento fue médico de Carlos V rey de España en fin emperador de Alemania era su médico personal y de noche a escondidas se hacía compraba cadáveres y allí hacía la disección para ir estudiando la estructura del cuerpo humano y escribe un libro en varios volúmenes humani corporis fábrica libri sex lo escribió en latín seis tomos acerca de la fábrica de la estructura del cuerpo humano y hay una descripción magnífica fue acusado la inquisición y saben ustedes que le hizo la inquisición porque había que guardar las formas la inquisición lo manda era una de las penas máximas en peregrinación a pie a Jerusalén entonces pónganse a caminar desde desde donde sea pero puede ser Niza o puede ser Roma o puede ser París y pónganse a caminar hasta Jerusalén llegó el buen hombre llegó a Jerusalén y de regreso pues ya pilló unas fiebres no sé cuáles y murió por el camino esto es un médico renacentista este es un médico que dice la ciencia no tiene nada que ver con la religión esto es una rotura y esta rotura el primero que la pone en marcha es Galileo Galilei incluso esto llega a su esplendor con Newton y Newton es creyente Newton es cristiano pero llega a su esplendor no se necesita para nada claro Newton ya es del 18 ya es posterior pero esta es una una destrucción progresiva en todos los campos de la encarnación se refuerza la mística y se refuerza los fundamentalismos y los espiritualismos miren el franciscanismo y lo encuentro simpaticísimo en el siglo XIII es del XIII simpaticísimo a San Francisco de Asís yo creo que es el personaje más divertido que hay en toda la época medieval este personaje ¿qué hace? este personaje un poco anarquista anarquistoide este personaje también ya empieza es de estos que empiezan a oler que las cosas empiezan a descomponerse y se vuelven como una especie de mística radicalidad no deja de ser un fundamentalista no deja de ser un fundamentalista se negó siempre a escribir una regla que dejar de ser el superior de los franciscanos y el siguiente se les puso en regla pero él no quería él quería vivir del espíritu de la libertad del corazón esto eran ya reacciones en contra de una estructura papal jerárquica institucional muy romana muy romana y muy poco pues trascendente muy poco pendiente de lo trascendente bueno ahí nos encontramos ya pues con con el tema de el renacimiento toscano hasta que hay en este periodo que antes yo dije modernidad y que ya expliqué que hay que tomarlo con cuidado en este periodo de modernidad más o menos en el siglo XVII pongo ahora el siglo XVII yo colocaría la obra de Descartes mientras que en el periodo del renacimiento el centro lo que sustituye al pantocrator románico es el logos pintado el logo perdón el logo pintado por Leonardo da Vinci con el lomo Vitruvianus que el circo y allí está el ser humano el ser humano no en cuanto hijo de Dios el ser humano es el centro del universo es el centro de todo y es lo que posibilita decir esto es verdad esto es falso esto es bueno esto es malo esto es bello esto es feo antes lo posibilitaba la encarnación del trascendente alcanzamos el 17 con el libro de Descartes el el método el libro acerca de el método Descartes defiende que la razón es la última instancia con la cual resolver todos los problemas que tenemos pendientes los humanos de manera que busca un punto en la que la razón no pueda equivocarse observará y Descartes es cristiano es creyente y va a misa no olviden que los cambios de estos son lentos pero se va descomponiendo lo que estaba compuesto y se recompone según lo griego y romano no según la visión judía se está poniendo así la razón es tan potente que fíjense bien incluso Dios incluso Dios es resultado de la razón para Descartes principios de filosofía tiene diversos libros de los cuales trata la cuestión la razón resulta infalible cuando encuentra un punto indiscutible y el punto indiscutible es je pense pienso existo la razón puede equivocarse yo puedo equivocarme con mi razón puedo confundir una ventana pintada con una ventana real pero lo que no puede la razón equivocarse es en decir porque quien no existe no puede equivocarse entonces fíjense Descartes ya modernidad consistente ciclo 17 ha encontrado un punto fuerte y entonces remite a que si el demonio se pregunta y si el demonio me engañara y entonces habla pues tiene que salir Dios garante este Dios alegrante es decir mi razón ha exigido a Dios no es Dios el creador de la razón humana es la razón humana la creadora de Dios del Dios judío ahora del Dios judío no de Jesucristo no del encarnado sino del Dios judío de que el concepto estoy diciendo voy poniendo porque claro en mi libro esto está tratado considerado lentamente tranquilamente y ahora trabajo con flashes es decir que hacen fotografías rápidas porque me parece que es lo único que puedo hacer en este seminario pero suficiente como para ir llamando la atención en estas cuestiones cuando llegamos al éxito definitivo de la razón alcanzamos la ilustración miren la ilustración es el triunfo de la razón absoluta de manera que los enciclopedistas posteriores dentro de la ilustración llegan a construir un diccionario impresionante donde salen todas las artes todas las técnicas todas las ciencias es la enciclopedia y es el enciclopedismo es la enciclopedia la razón lo sabe todo la razón lo dice todo incluso dice que es una religión la razón incluso dice que es Dios la razón y es el momento en que aparece en obsérvenlo el momento en que aparece la religión natural el que significa natural discurrida discurrida por la razón la religión discurrida por la razón es una religión natural la moral discurrida por la razón es una moral o ética natural y así pueden poner el derecho pueden poner el derecho ha sustituido al trascendente y ha sustituido al ser humano porque el ser humano del renacimiento es un tanto fantasioso es poco preciso el ser humano pero ahora se está trabajando muy seriamente y la física del 18 es la física del 18 estamos muy seriamente ¿qué es la ilustración? que muere en 18 no me falla que a veces a mi edad empieza a tener sus flaquezas en 18 es el gran figura ilustrada de Alemania y pregunta ¿en qué consiste la ilustración? y la reduce en dos palabras latinas porque en la época sabían latín los alemanes yo todavía cuando no sabía suficientemente alemán yo podía hablar con profesores de la vieja guardia que habían estudiado un bachillerato clásico en alemán ay perdón en latín y así nos entendíamos pues bien Kant dice lo siguiente sapere aude sapere es saber aude atrévete aude audacia atrévete a saber y este atrévete a saber es el resumen de la ilustración atrévete a saber con la razón no estés pendiente de lo que habían dicho los anteriores no estés pendiente de lo que diga el papa de Roma no estés pendiente de lo que diga ni el profesor de universidad atrévete a saber y entonces eres un ilustrado pietista pero es cristiano Kant en la critique der ni probar ni demostrar es decir la verstat el entendimiento sirve para los trabajos de Newton pero no sirve para decir que Dios existe porque Galileo lo había dicho no hay más saber riguroso científico que de los fenómenos es así que de Dios no hay fenómeno alguno nadie le ha visto ni le ha tocado ni le ha olido etcétera etcétera de Dios no hay ciencia esto te lo dice un hombre creyente en Dios con la fe en Dios vayan observando como en la modernidad y ahora ilustrada en la ilustración esto se está entrando en una cierta agonía en un cierto dolor tremendo la ilustración la la ilustración niega por lo tanto el valor de la autoridad de la autoridad científica inclusive o es que lo dijo Newton no no basta tiene que yo tengo tanta preparación como Newton y o estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo y pongamos todas las físicas relativistas posteriores si no si no se hace esto hay parálisis hay paralización del saber y del discurso la ilustración se transforma en positivismo no se acepta la tradición pero el positivismo da un paso más la razón positivista del 19 de Comte Comte es un francés del midi francés del sur de Francia es una razón exclusivamente física para adelantar el final que podemos hacer en Europa la pregunta de la licenciada que la tengo aquí para para ahora el final del primer día que podemos hacer en Europa en este momento la ilustración la ilustración dirá la razón que vale no es la razón que sirve para fabricar moral no es la razón que sirve para fabricar derecho para fabricar religión para fabricar fenómenos sociales y humanos la única razón realmente seria fiable radicalmente fiable es la razón trabajando físicamente física astral o física hay una reducción del valor razón de lo racional el positivismo que el positivismo no hace más que decir acepto lo que me pone en positum en latín de poner de poner el participio pasado es positum que en castellano da puesto la o hace we positum puesto lo puesto hay una expresión vulgar castellana que dice lo puesto delante de tus narices es decir lo puesto delante de la sensibilidad esto es el positivismo por tanto nada que sea metafísico nada que sea ausente yo hombre de ciencia utilizo la razón que se pone a trabajar de fenómenos con la sensibilidad a mi sensibilidad luego el tema es convertir estos datos dispersos en leyes físicas o en leyes astronómicas y hasta llegar a una teoría general física o a una teoría general astronómica pero esto es ya me dirán ustedes para qué quieren en este caso al dios judío para hacer este trabajo sobra no lo tiene en mente inclusive la religión el cristianismo como religión va adoptando en las formas hay un inclusive se va refugiando a veces en un fideísmo religioso no racional se tambalea se tambalea se tambalea pero voy indicando como Europa si realmente Europa la constituye aquello inicial que he dicho aquello inicial que es la encarnación e inculturación si esto me explica el proceso europeo debo decir que al final de la ilustración al final del positivismo hemos llegado a un punto en el cual esto desaparece esto se cae esto no se sostiene en forma alguna y aparece entonces Nietzsche que ya lo dije el otro día Nietzsche se limita a hacer una cosa muy simple Nietzsche se limita a hacer de notario no se si X llama de notario el que toma nota oficial de una herencia o de lo que sea constato que entonces Nietzsche constata que pero lo de Nietzsche es mucho más tremendo lo de Nietzsche es tan tremendo que destruye a la ilustración porque destruye a la ilustración y Nietzsche dice la razón es el sustituto de Dios la razón es el sustituto el consuelo de lo absoluto por consiguiente seamos conclusivos terminemos de una vez y hablemos seriamente si queremos no hay nada absoluto digamos que la razón tampoco es absoluta la razón es relativa y la Nietzsche que nueve últimos años en Weimar acabó demente demente le tocaba el piano le gustaba y lo trágico iba gente a verle Weimar es una ciudad alemana la de Goethe es la ciudad de Goethe en una ciudad alemana la gente iba a ver en el zoo en el zoológico porque bueno estaba con los ojos idos y a lo mejor aquel día se le ocurría tocaba una pieza de piano o iba diciendo yo soy Dios yo soy Dios yo soy Dios bueno iban a ver al personaje Nietzsche pero Nietzsche es de es de una dureza tremenda porque ha dejado el último asidero porque el último asidero de Europa ha sido la razón todavía sigue siéndolo si no que harían las universidades todavía sigue siéndolo el asidero pero y lógicamente dirá Nietzsche lo hacen como inercia pero si se es riguroso hay que ir radicalmente en contra de la razón entonces constata Dios ha muerto en el libro este de de la tanto en la en el libro así habla Zaratustra explica hay una contraposición entre Moisés judío y el Zaratustra persa del mazdeísmo de el siglo VI antes de de Cristo entonces él dice tomó religiones que es Zaratustra el cual sube a la montaña fíjense Moisés subió a la montaña para hablar con Dios el Sinaí y ahí sube a la montaña Zaratustra para hablar con Dios y que encuentra y que encuentra Nietzsche encuentra el cadáver de Dios y entonces baja de la montaña Moisés baja de la montaña con las tablas de la ley la ley queda justificada los valores quedan justificados porque está el eterno y baja Nietzsche Zaratustra baja Zaratustra de la montaña y mientras el otro era una buena noticia Evangelion significa Evangelio significa buena noticia él dice os tengo que dar una mala noticia he subido la montaña y os tengo que dar yo he visto su cadáver es una forma literaria es una forma figurativa evidentemente Nietzsche es un gran literato Nietzsche en el sentido del Dios de las religiones la razón ilustrada la razón la vernunft en alemán la razón en inglés esto es lo que ha muerto entonces es el desamparo total quedáis desamparados y que hay que hacer bueno hay que hacer eterno retorno el el regreso constante a lo inmediato Nietzsche dirá la razón es tan perversa que nos hace ver lo que no hay por consiguiente estamos en una degradación última del discurso europeo se continuará utilizando la razón ya os dije el mismo Michel Foucault en su libro l'ordre du discours l'orden del discurso donde dice que lo peor que hay es el orden en un discurso la gramática la sintaxis a pesar de esto él cuando escribe el librito lo escribe sintácticamente correcto y con un léxico francés elegante muy interesante nos encontramos en la imposibilidad de esto y si esto es imposible es que este final Europa ya no puede continuar no puede ir más allá solo le queda la descomposición la gramática para Nietzsche la gramática la gramática la sintaxis sobre todo la gramática es una fémina diversa son dos insultos por parte de Nietzsche Nietzsche da dos insultos a la sintaxis a la gramática primero mujer tuvo malos malos contactos con mujeres entre ellos su mamá que era muy despótica y su hermana Elizabeth ah os digo eh esta hermana y he visto la foto de la hermana el super hombre que Nietzsche había dejado redactado pero no está publicado viviendo él y como enloqueció lo dejó así retocado por ella un texto pro-nazi y está en del partido nazi y se ve la foto como le entrega el texto retocado Nietzsche nunca fue nazi nunca yo lo he trabajado y en mi si no recuerdo mal en el libro si se publica pues creo que hago una presencia presentación de Nietzsche digna muy correcta y por otra parte muy sincera pues claro Nietzsche dirá tuvo malas experiencias un hombre que buscó la mujer de su vida y no la encontré estuvo la Lou Salome la Lou Salome fue una mujer curiosísima en la época que era una rusa yo diría que le gustaba ir a tantear a los hombres famosos Freud Freud por ejemplo Freud también iba a tantear a los hombres famosos de la época entre ellos pues estaba Nietzsche estaba Freud y otros ahora estaba Rilke el poeta estaba Rilke con Rilke tuvo una cierta relación más o menos ella hacía de mamá y le iba bien esta relación pero cuando Nietzsche en la plaza de San Pedro lo del Vaticano porque lo dice él mismo en carta a su hermana en la plaza le dice que quiere casarse con Lou von Salome esta rusa le dice que no que de ninguna manera la mujer entonces es cuando él dice que es la decepción más grande que ha tenido en toda su vida por consiguiente cuando escribe la gramática es una fémina y encima le pone el adjetivo perversa la gramática es lo último pero fíjense que entonces la gramática es el orden hemos entrado ya en un periodo posterior a 1900 se terminó la modernidad y estamos en un periodo posterior a 1900 la posmodernidad aquí nos encontramos que Nietzsche constata el inicio de la posmodernidad no la posmodernidad sólo hay tránsito no hay nada consistente inclusive pero como estaba todavía en sus cabales añadió incluido esta afirmación porque claro si usted dice todo es relativo este es el absoluto no no él estaba en sus cabales y dijo todo es relativo incluida esta afirmación con la cual el desorden es completo el desorden es completo en este periodo de posmodernidad en este periodo hay pensadores en tres niveles que esto me servirá a mí nivel A nivel B y nivel C en tres niveles que son profesores que son pensadores que son reliquias del pasado y con perdón porque le aprecié y sigo apreciándole Levinas el judío Levinas en la Sorbona de París yo he trabajado con él en dos ocasiones cuando digo trabajar se entiende él de ingeniero y yo de ayudante de ingeniero es decir siempre con la relación que hay que tener con estas personas realmente considerables hace un planteamiento hace un planteamiento que no tiene nada de posmodernidad es la contra posmodernidad hace un planteamiento judío absolutamente judío Levinas es lituano el nombre que casi parece a veces uno podría decir pues podría parecer un nombre español Levinas los franceses Levinas judío los nazis le mataron a toda la familia y él escapó porque tenía una beca de estudios en París y así escapó de la matanza de judíos que se hizo en Lituania hizo hacer se entiende Hitler entonces tenemos aquí un personaje a otra a otra época y entre estos yo considero realmente notables Paul Ricker que murió el año pasado con él he trabajado también con Paul Ricker he estado muchas veces era un hombre de una gran ilustración de conocimiento de cosas distintas diversas y un hombre muy relacional es protestante era protestante Paul Ricker cristiano protestante liberal liberal pero era un cristiano protestante por consiguiente sus planteamientos quieran ser o no si uno sabe que es protestante y va leyendo Paul Ricker se da cuenta como detrás está todo esto que he dicho yo de de la época pues premoderna en Paul Ricker hay es una reliquia del pretérito y todo el mundo tiene derecho a ser reliquia del pasado no hay ningún inconveniente menos en una sociedad que dice que todo está permitido no por tanto las reliquias también tienen derecho a la existencia y a pensar todo lo tuvo muy difícil Levinas para obtener la cátedra porque todo el mundo sabía que era judío y a pesar de todo lo que se dice le costó muchísimo tener la cátedra en la Sorbona está estos dos me parece son significativos hay algunos autores como Martin Buber otro judío Rosenzweig otro judío hay un conjunto de pensadores judíos en el siglo XX que son reliquias del pasado y son pensadores en la época de posmodernidad pero que están redactando y escribiendo como si vivieran en la premodernidad inteligentemente sabiendo en que contexto se mueve pero no deja de ser un fenómeno curioso y luego están los nostálgicos el grupo B ahí en el grupo B yo coloco a los nostálgicos del pasado a los nostálgicos del pretérito a los que se han encontrado que todo es posmoderno que la moda es la posmodernidad no les gusta tienen nostalgia en Galicia dirían morriña tienen morriña del pretérito quisieran volver al pasado toda la escuela de Frankfurt toda la escuela de Frankfurt ciudad de las salsichas de Frankfurt toda la escuela de Frankfurt es esto es un intento una escuela de investigación sociológica de inspiración más o menos marxista ¿eh? Horkheimer Adorno por ejemplo Walter Benjamin para poner los grandes nombres de regresar hacia atrás ¿y cuál es este atrás? a la ilustración a la ilustración porque se han dado cuenta que o regresamos a la ilustración o Europa se acabó estos han muerto queda uno un epígono ya viejecito debe tener mi edad más o menos año más año menos yo diría que es algo quizá un año más joven que yo que es Habermas Habermas con el intento de dialogar el diálogo la comunicación el lenguaje está hecho para comunicar y ahí vamos a descubrir no sé qué pues es existencia porque en la época de las luces o ilustración en la época esta pues evidentemente hay una seguridad la seguridad que da la razón pero no la razón positivista pues hay un libro interesante criticando la ilustración porque progresó mal caminó mal esta ilustración es una crítica de la ilustración Adorno y Hochheimer escriben un libro enormemente interesante que se titula las luces o la ilustración etcétera como que era en alemán y en este libro lo que dicen hay que recuperar aquella razón que no se encerró en la física porque esta nos va a matar esto lo que ha traído esta toda la tecnología y toda la cientología actual y esto al final no nos deja respirar nos hemos quedado sin valores recuperemos aquella razón que trabajaba a gusto en un campo ético en un campo estético en un campo político en un campo científico en un campo es decir una razón más ángel más saltona menos rígida toda la escuela de Frankfurt no hace más que tener nostalgia de este pasado y luego están los señores que no los señores nichianos fuertes que yo les voy a decir que de estos que hoy día se hablan pues está en Norteamérica está Rorty Rorty lo es Rorty vino a Barcelona y yo estuve hablando con él me interesó pero vamos no me satisface este es un postmoderno estricto Rorty está el italiano Vatimo este es otro está el francés Lyotard estos son nichianos no hay más discurso que el discurso efímero y flojo débil no hay ningún discurso que se sostenga usted puede decir esto y usted mismo dentro de dos años dirá todo lo contrario no pasa nada es lo que hay que hacer no hay punto de referencia la verdad la bondad y la belleza y a todo es posible cualquier cosa puede ser verdadera cualquier cosa puede ser buena y cualquier cosa puede ser hermosa y esta es la estructura pero quien realmente bueno está también Jacques Derrida 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 judío también pero entonces es un judío que no no actúa como judío es el tema de construcción pero les advertía que hablando yo con él dos años antes de morir de cáncer de páncreas aquí en San Paul de Vance y en Niza a continuación estuvimos en un congreso yo le pregunté oye deconstruir textos cualquier texto a deconstruirlo incluso hoy día se deconstruyen recetas de cocina deconstrucción de textos ¿para qué? dice y esto hasta el final y digo ¿y cuál es el final de la deconstrucción? dice porque estamos buscando aquello que no se pueda deconstruir y me dije ya salió el judío no se lo dije a él evidentemente pero yo pensé ya salió el judío ya salió el absoluto no lo tenemos pero lo buscamos esperamos el Mesías ya llegará quizá un día la deconstrucción pero el posmoderno intelectual extraordinario les digo Heidegger Heidegger este sí Heidegger este es el más potente en dos volúmenes Nietzsche 1 y Nietzsche 2 que es una interpretación peculiar suya de Nietzsche nos dice la existencia consiste en simplemente pasar sein zum todo el ser está hecho para morir pero no al estilo de Bátimo que explican cuentecillos no ahí es macizo ahí es duro y si quieren algún libro así que se pueda leer de Heidegger sin ahogarse uno por el camino puede ser Fasis Metaphysic que es la metafísica que es la metafísica que metafísica es lo que está allende lo observable bueno con esto de una forma y han visto casi de de croquis de dibujitos de flashes etcétera yo les he ido presentando esta degradación constante porque el germen de la degradación de Europa estaba en el inicio se quiso juntar lo racional con lo fiducial y esto no se junta esto no se casa esto no se mezcla es mezclar el aceite con el agua y no se mezcla finalmente vuelve el aceite hacia arriba y el agua hacia abajo y ahora viene la pregunta realmente tremenda de la profesora tengo aquí el nombre Mónica Gabriela Castelán en la cual dice ¿y usted qué haría en este momento? yo respondí el primer día cuando o el segundo ya no sé diciendo lo siguiente yo personalmente no hago nada porque no domino la historia no puedo dominar la historia nadie domina la historia es un convencimiento que me ha dado los años de estudio nadie domina la historia la historia camina autónomamente a su paso a su paso entonces no hay nada que hacer esto es desesperante yo diría la macro historia la grande historia es autónoma nadie la controla ni los historiadores pobrecitos nadie controla pruébenlo ni un solo historiador ni un solo visionario nos dijo que iba a caer el muro de Berlín y que iba a caer toda la Unión Soviética y había motivos para sospecharlo porque una economía que al final no produce es una economía que se hunde pero ni esto supieron decirnos porque el siguiente la historia camina a su aire pero hay la micro historia ahí estás donde yo donde yo intuyo posibilidades primero si buscan una fórmula de recuperación de Europa yo me apuntaría a la escuela de Frankfurt es decir podemos recuperar de alguna forma el concepto de razón ilustrado podemos utilizar la razón al margen de la ciencia estricta física tiene algún valor la razón que es una razón que no razona de forma contundente pero si que razona de forma ilustrativa yo diría misericordiosa para no desampararte del todo es posible entonces yo diría pues es posible me parece pero vamos dejo ahora no encuentro ya la 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 irá caminando. O pueden hacer lo siguiente. Ustedes están al frente de una universidad, o están al frente de una institución escolar, o tienen responsabilidades familiares de educación. Tienen relaciones, por lo tanto, yo diría, directas, cara a cara, directas, y se dejan de lado la marcha de la historia que no sabemos cómo seguirá. En estos campos de la micro historia, las micro historias, ahí tenemos campo de intervención. Aquí es donde podemos nosotros hacer ver que quizá recuperar, recuperar los, recuperar las ideas de Europa, tal como la Europa nos las ha dado, pueden ser, en un momento dado, interesantes. Yo tengo un resumen que coloco al final de la publicación, que supongo que finalmente se publicará, pongo al final de la, como resumen de todo lo que he dicho, observen este esquema, primero así visualmente de conjunto, en el cual tenemos por un lado la visión trascendente o judía del mundo basada en la fe, en la profecía, en la búsqueda de lo definitivo, frente a una inmanencia Atenas y Roma, ciencia y técnica. En el caso judío lo que vale es el futuro, en el caso griego lo que vale es el pretérito, y en el caso latino o romano lo que vale es el presente. Esto es una contradicción constante de escritos. Yo me entretuve en ir leyendo, viendo como unos escritos se montan frente a los otros, en contra de los otros. Y siguiendo un modelo hegeliano, tesis-antítesis, se logra históricamente, en el mundo de las ideas, se logra una síntesis a base de, aquí la palabra se lee con cierta quizá dificultad, pero dice aufheben o aufhebung, según sea el verbo o el sustantivo, que es la asuncia. Hay una manera de entender, una manera de entenderlo, el conflicto de dos realidades dialécticamente, que no es gana este o gana el otro como en el boxeo, en el boxeo o gana el boxeador A o el B. En la dialéctica hegeliana no es unas ideas ganen y las otras pierdan, nadie pierde, nadie gana. Hay una aufheben, una asunción. Se asumen las dos tesis. La tesis y la antítesis se asumen y se convierte en síntesis. ¿Y cuál es la síntesis que he encontrado después? Trabajando en estas cosas llevo casi 20 años, 20 años dedicándole cada día pues unas 6 o 7 horas por las tardes, menos cuando estoy dando cursos o me encuentro fuera de mi casa. Pues yo he encontrado esta situación que les pongo aquí, que la encarnación tal como ha funcionado, ha dado. La profecía, el sentido de la existencia, la ética, la moral, la estética, la valoración, la profecía, tiene que impregnar la ciencia. Tiene que juzgar a la ciencia y tiene que juzgar a la técnica. Buscando la parousía, que es esto que buscaba Derrida con la deconstrucción que no tiene que ligar hasta el final. Yo diría que se puede hacer un tipo de discurso. Fíjense que en el fondo es muy simple. Hay, encima de profecía, he puesto la palabra clave, la dignidad. El ser humano tiene dignidad, es persona. Persona para Kant es aquella realidad humana que jamás se puede utilizar como medio para otra cosa, sino que siempre debe utilizarse como fin de una empresa. Dignidad. La dignidad, ciencia es el conocimiento, la dignidad tiene que estar al tanto de lo que dice el conocimiento en todos los campos, al tanto de la eficacia, de lo que se hace en tecnología, de la eficacia, porque es de estar al tanto para salvaguardar la dignidad de lo humano. Un campo de concentración nazi, he estado en Auschwitz, y con esto quizá termino. He estado en Auschwitz, y les aseguro que a mí me gusta comer y beber bien. Pues seguro que aquella noche no comí ni bebí más que agua. Aquello me resultó intolerable. No había dignidad. Había sí técnica, ¿eh? En Auschwitz, las cámaras de gas, los campos de concentración, son de una ciencia y de una tecnología apabullantes, de una eficacia apabullante. Lo que no hay es dignidad. Yo me imagino que en la microhistoria de nuestras vidas inmediatas, sobre todo en el campo educativo, porque yo ya no le voy a predicar ni al mundo de las finanzas, que sé que pierdo el tiempo, ni a los políticos, que sé que pierdo el tiempo, ni a los más media, porque también me parece que pierdo el tiempo, pero sí a los que tenemos responsabilidad educante, educativa. Me parece que este es el campo. Trátese de la familia o de las instituciones educativas. Es aquí donde quizá podemos hacer alguna cosa, para que Europa, o el día que les tocara a ustedes, para que Europa, o el día que les tocara a ustedes, no se hunda definitivamente. Por lo demás, ¿cómo va a acabar Europa? Lo desconozco, porque no soy visionario. Muchas gracias por su paciencia, porque para mí trabajar así resulta extraño. No trabajo nunca así. La conferencia que daré esta tarde será donde yo me encontraré a mi gusto. Y a ustedes, porque probablemente les habré perturbado la exposición de los gráficos, no ha quedado suficientemente claro, o mi mano pasaba por ahí perturbando la visión del gráfico. Bien, que les sea de utilidad y que les aproveche. Gracias.